buenos días en esta ocasión crearemos una colisión y le aplicaremos un soft body a uno de los elementos entonces para la colisión necesitamos mínimo dos elementos en escena entonces lo que voy a crear aquí es un plano voy a escalarlo un poco y este plano voy a entrar en el panel derecho y en el panel derecho voy a acceder a las propiedades de las dinámicas o a las físicas y en el apartado de físicas voy a escoger a este objeto le voy a aplicar una colisión aquí ya tengo una colisión y voy a crear un otro elemento adicional vamos a merge y voy a escoger una icosfera este elemento si yo quiero subdividirlo puedo ir al panel modificadores y subdivision surface si no quiero ir hasta el panel de modificadores simplemente me paro una esfera y presiono control 2 control 3 el control 2 serían los niveles de visualización que serían 2 o control 3 tres visualizaciones ahora lo que haré es clic derecho shade small ahora lo que necesito es que esta esfera caiga sobre mi plano y se aplaste entonces lo que vamos a hacer es que vamos a al panel de físicas y vamos a aplicarle también una colisión si yo doy play no va a suceder absolutamente nada voy a regresar lo que haré será adicionar un soft body el soft body se me adiciona en la parte inferior y voy a quitarle el goal el cual lo que permite es que los vértices se adhieran como al espacio en el que se encuentra en el momento entonces voy a desactivar el goal y voy a dar play la esfera cayó y se me aplastó observan que se aplastó totalmente lo que yo quiero es que mi esfera no se aplaste totalmente sino que cuando ella se aplaste vuelva a tomar su forma original entonces en el soft body voy a ir a la parte donde dice edge y en edge vamos a en edge vamos a la parte de bending el bending permite que el objeto mantenga trata de mantener su forma elástica y voy a aplicar aquí 0.5 y voy a darle play es como si fuera una especie de bomba entonces lo que vamos a hacer ahora es a estos dos elementos voy a aplicarles un material un material muy sencillo entonces vamos a crear una pequeña escena rápidamente si ustedes necesitan HDRs, pueden ir a la página Polyhaven, aquí son totalmente gratuitos, buscan el HDR, lo descargan y lo ubican en la carpeta que ustedes deseen. Lo que haremos ya teniendo este elemento con la iluminación, voy ahora a aplicarle a simplemente a este objeto, al plano, un elemento metálico, nuevamente. Bajar el robo un poco y listo. Entonces ya en mi cámara y ya tenemos nuestra escena con una física de colisión.